Aló señora, tenemos a su hijo acá en la comisaría, tiene que depositarnos 3 mil soles si no quiere que a su hijo se lo lleven a la fiscalía. Si usted recibe este tipo de llamadas, cuelgue el teléfono y denuncie, ya que se trata de una modalidad de estafa. Y al parecer, a este ilícito se dedicaría a Walter Valdivia Gil, de 21 años, quien fue detenido por agentes del Depín-Cri Norte, tras exigir el pago de 3 mil soles a una madre de familia. Es común y mucha gente es agraviada en este caso, donde suena el teléfono, levanta el teléfono, la mamá, el papá, y escuchan supuestamente la voz del hijo que pide ayuda, que lo tienen detenido y que para no detenerlo, están exigiendo el pago de una cantidad, dan un número de cuenta y la persona, con la finalidad de salvar a sus familiares, depositan esa cuenta y se dan con sorpresa que todo ha sido un cuento, una estafa. El sujeto es sospechoso de ser el cajero de una mafia que operaría en la selva peruana, pues en esta ocasión la agraviada es una ciudadana de la localidad de Yaniracocha, en la región Ucayali. Sí, o sea, generalmente son así, para librar su responsabilidad siempre escogen cuentas que no están en la demarcación territorial donde se comete el delito, para evitar que la familia vaya a buscar y todo eso. En este caso el delito se ha cometido en la selva y han depositado acá una cuenta de Trujillo. Aunque niega su participación en el hecho, la policía informó que se ha comprobado que habría retirado los 500 soles que la víctima depositó, tal como consta en este voucher. Y él manifiesta que él no sabe que se le perdió la tarjeta, que es bien cierto y todo el mundo sabe que para hacer un depósito tenemos que tener el número de la cuenta que no está en la tarjeta y también la clave de la tarjeta, que tampoco está en la clave de la tarjeta. La policía también invocó a la población denunciar cualquier cobro en las comisarías o por parte de agentes en aras de favorecer cualquier intervención o agilizar las denuncias.